A ver, hombre, no tienes que... Hostia, me tiene que llamar. ¿Sí? Eh, ¿ahí no? Bueno, ¿qué? Vale, tú lo grabó mal, creo. ¿Dónde está la cámara? Alex, ponte, si quieres que se te caiga, ponte. ¿Vale? No, 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 no me caigo yo, pero con la cámara no. You'd be 13, I'd be 35. Got to find a place for us to hide. Be together but alone as the need for it has grown. No, 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 no. ¿Qué es eso? Totaló. Vale. ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Ole! 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 ¡Una Spiderman! ¡Haz una Spiderman! ¡Una Spiderman! Vale... Venga, chao, nena ¿Qué haces? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando?